Gracias por ver el video. Y a nuestra amiga Gabriela Záparin, que es representante de las empresas que nos están ofreciendo las vacantes el día de hoy. El día de hoy estamos viendo una oferta muy variada y muy rica. Así como Gabriela está representando una empresa que está distinguiendo por prácticas nuevas en la atención en un tema muy viejo, pero que está destacándose en nuestra entidad por estar haciendo cosas diferentes y sobre todo dándoles una mejor forma de trabajar a sus empleados. Vemos empresas reconocidas como de más de las 100 mejores empresas para trabajar en México. En segundo lugar, DJ Orto. Vemos empresas muy queridas por los contribuyentes como el SAT, que también están aquí ofreciendo vacantes. Así que bueno, la oferta es muy rica. Y sobre todo a todos los que están el día de hoy aquí confiando en estos eventos, que como bien decía Noé, nos permiten en un solo lugar, en un solo día, juntar las vacantes y los solicitantes de manera que puedan tener una visión más amplia de lo que hay en el mercado laboral y que les puede favorecer. Sabemos que todavía vivimos tiempos complicados, sin embargo, el día de hoy, el que estemos aquí juntos, los empresarios, las empresas como Empleo Nuevo y el gobierno, nos dicen por qué Baja California se distingue del resto del país, pero también del resto de la región. Nuestro principal socio comercial es California. California, y la lógica diría que tendríamos que estar corriendo la misma suerte que California. Sin embargo, California anda arriba de los 11 puntos del desempleo, mientras Baja California anda abajo de los 6. Y eso se debe pues al empuje natural de los californianos de nacimiento o adopción, pero también a los esfuerzos coordinados del gobierno y de la iniciativa privada. Destacando también el papel importante que han hecho los sindicatos obreros en estos años para ayudarnos a sobrellevarnos a la situación y también para ir saliendo poco a poco de ella. Para decir a veces que estamos bien, tenemos que compararnos y nos comparamos con el resto del mundo a raíz de una situación de crisis que se presentó como la más severa que ha vivido el mundo después de la crisis del 29 del siglo pasado. Nosotros vemos ahorita países como España, que trae arriba de 23 puntos de desempleo. El desempleo entre los jóvenes es más del 50%. Vemos como pues uno de cada dos jóvenes que egresan en España no tienen trabajo. Aquí en Baja California estamos haciendo la diferencia y eso se está notando en base también a la serie de inversiones que se están dejando sentir en la ciudad. Como Prime Will, que trae una inversión muy, muy cuantiosa, que es nueva, pero también los que están creciendo, como estábamos hace unos días en Hande, que trae una inversión de más de 130 millones de dólares. Eso denota pues la confianza que hay en nuestra entidad, el trabajo coordinado del gobierno y de la iniciativa privada para poder sacar adelante a nuestro Estado y darle respuesta no solamente a las necesidades propias del Estado, sino también para aquellos miles y miles de mexicanos que no encuentran una oportunidad de empleo a su lugar de origen y vienen a buscarlo a Baja California. Así que yo le quiero nuevamente darle gracias a los que el día de hoy tan amablemente vienen a ofrecernos sus empleos, a Coparmex, a Empleo Nuevo, por hacer esta feria y por supuesto a todos ustedes por confiar en los esfuerzos combinados. Desearles mucha suerte a todos ustedes y decirles que está la Secretaría del Trabajo y particularmente el Servicio Estal del Empleo a sus órdenes para seguirlos apoyando en conseguir un empleo. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.